Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Punch Club 2 Fast Forward. Continuamos con la partida, estamos ya en el capítulo 2 del juego, tenemos que ir haciendo trabajos tanto de policía como de entrenador de dojo en plan Cobra Kai. Y me gustaría empezar hoy también con lo siguiente que nos queda, que es el tema de la liga profesional, que nos habían propuesto aquí. Que era la otra rama de la primera misión, digamos, del capítulo 2, que es únete a la liga profesional. Vamos para allá, vamos a ver qué nos cuentan, entiendo que nos vamos a dar de hostia, igual que en la liga de Silver, y a ver cómo son los enemigos y demás en esa zona. Tenemos que ir, de hecho, precisamente aquí arriba, estamos en el apartamento Sky, que es el apartamento que nos ha dado la policía. Vamos a ir aquí, a la oficina del tío Barry. Ah, mira, pues no puedo, de 9 a 6 es cuando abre. Son las 2 y media de la mañana, pues vamos entonces a... supongo que a entrenar, ¿no? Por hacer algo mientras. Vamos a ir mientras tanto... ¿Qué me darán más, el Wing Chun o el Punching Ball? Lo digo porque tengo una cosa... a ver... Bueno, un momento, a ver, un momento. Tenemos una cosa... Esto con el Punching Ball... Sí, entrenamos más. Pero es verdad, es lo que estaba pensando, teníamos también esto, ¿no? Como si fuese Chan Jack, golpe, otro golpe, más rápido, aumenta la efectividad del entrenamiento del Wing Chun. Me voy a poner esto, tenemos 230 puntos. Ahí, me voy a poner. Para entrenar mejor. Y además de los refrescos, qué rico, los refrescos te dan el doble de ira. No estoy usando refrescos mucho, así que eso sí que no me voy a poner. Vale, pues ahora sí que tenemos también mayor entrenamiento con el Wing Chun, así que... Vamos a irle dando un poco. Hasta las 9, creo que decías cuando habría eso. Tenemos todavía 2 y 3 días. O sea, tenemos un poco de margen para ir haciendo lo que queramos, ¿no? Lo que no recuerdo es si teníamos comida... ...aquí en la nevera o no. Ha llegado un nuevo chiste, ya estamos en amarillo. Tenerogía disponible. A ver. ¿Me la puedo poner? Aquí. Eh... 175, sí. Cobra de cristal. Este estilo de combate te vuelve casi intocable, aunque te deja muy sensible al daño. Voy a ponérmelo a ver cómo es. Ah, mira. Nos dice aquí las cosas. Eh... Recuperación rápida. Recupera un poco de salud y energía al inicio de la ronda. Eso está bien. Restaura uno de iniciativa si falla una esquiva. Pues genial, porque la esquiva, de hecho, nos cuesta iniciativa, ¿no? Se reduce el consumo de energía en 15%. Muy bueno. Se recibe el doble de daño, pero aumenta la probabilidad de esquivar un 20%. ¡Uh! ¡Hostias! Pero el doble de daño... Claro, por eso dice que te hace muy sensible al daño. ¿Me lo pongo? Puede ser arriesgado. Pero también seguimos avanzando por aquí. Por ejemplo, 1000 vientos más 1. Tan buena como 1000 vientos, pero ahora vuelves a la posición inicial tras esquivar. Esto es para seguir... O sea, para que no nos acorrales, ¿no? Tifón. Modificador de ataque. Problema del 80% de hacer retroceder al enemigo. Supongo que voy a seguir, ¿no? Voy a seguir por aquí. Vamos a probarlo. Si veo que no me convence, pues lo cambiamos, ¿no? Para aquí tenemos la cobra de cristal. ¡Ah, mira! ¡Ojo! Nos da dos modificadores más que el Taekwonyo. ¿Vale? Genial. Pues nada, el siguiente combate que hagamos a lo mejor lo probamos. A ver qué tal. Lo que pasa es que eso me da un poco de miedo... A ver, ¿puedo no llegar hasta este punto en realidad? Puedo ponerme menos cosas. Y me quedo solamente aquí, aquí, aquí. Pero bueno, también es verdad que vamos a curarnos un poco. No sé, lo probaremos. A ver qué tal es la cobra de cristal. El nuevo estilo. ¿Qué estaba haciendo? Ah, vamos a comer. Nos quedan menos de 24 horas ya para entrenar. O sea, para... Sí, entrenar con los chavales que vienen. Parecía que tenía aquí comida comprada del Badulaque. Vamos a seguir entonces con el Winshun de momento. Hasta que se pongan amarillos. Pasamos después de nuevo. Seguimos con las... Ah, bueno, espera. Quería ir a la liga. Se me ha ido la cabeza. Estaba aquí entrenando y se me ha ido la pinza. Tengo que... Ah, claro, porque ya no estoy en el edificio. Digo, tengo que ir en taxi dentro del propio edificio. Estamos fuera. Aquí tenemos una nueva patata para mi jardín. ¿Cómo? Una patata. La cantidad de trofeos que hay aquí. Exacto. Aunque puede que crezcas para convertirte en una jugosa calabaza. O quién sabe. Puede que algún día llegues a ser una sandía. Entonces, ¿una calabaza es mejor que una patata? A veces sí, a veces no. Pero la sandía ni siquiera son verduras. Le está rayando demasiado con el tema. Es que me parece un sistema de clasificación que no funciona. Escucha, no has venido a ser un constructor de metáforas de verduras, ¿vale? Supongo que te refieres a frutas y verduras. Y continúa. Dime. ¿De verdad quieres llegar a la villa arriba? Quiero encontrar a mi padre. ¿Qué le ha pasado? Justo antes de nacer yo ganó el torneo mundial de lucha, pero nada más conseguirlo, desapareció. ¿Estás seguro de que no se ha ido simplemente a comprar tabaco? ¿Qué? A ver, es evidente que te abandonó. Olvídate de él. Ya tienes todo lo que necesitarás de él en tu vida. Está paro que Spiderman de fondo, me parece. Me ha parecido por esta zona Spiderman. ¿Un par de máquinas de fitness estropeadas? No imbécil. ¿Su genética? Si de verdad llegas a campeón del mundo, serás una buena persona en un Santiamen. Total, que va siendo hora de prepararse para luchar por tu futuro. Yo te ayudaré, por un módico precio, claro. Vale, entiendo a qué te refieres. Genial. Es fácil, entrarás en la segunda división de la liga profesional. Segunda división, ¿eh? Si llegas a lo más alto de la misma, ascenderás a la primera división. Vale, el nuevo objetivo es ganar la segunda división de la liga. Quien llega a lo más alto de la primera división consigue 9000 pvp y una invitación a Villa Arriba. Cada pocas semanas lo consigue alguien que luego se va a un lugar mejor. Total, que básicamente es como la liga de Silver, pero con divisiones. Hay otra diferencia. Aquí los combates no son gratuitos. Sí, esta es Piedra Maragui. La acabo de ver. Si quieres desafiar a alguien con más pvp que tú, tendrás que pagar. Si te desafía a alguien con menos pvp, esa persona tendrá que pagarte. Así que puedes o ganar dinero o gastarlo para aumentar tus pvp. Interesante. ¿Y tú qué sacas de todo esto? Yo me quedaré una modesta cuota por cada uno de tus combates. Una modesta. Vale, entiendo. A ver. Genial. El próximo combate se acelerará dentro de unos días. Desafía a alguien y ven preparado. Eh, colega, ¿ya te habías olvidado de mí? Y mira, es Klippy de nuevo. Bueno, pues yo he estado pensando en ti todo el rato, cada minuto, la verdad, ¿sabes? Vale, estas son las divisiones de la liga profesional. Ahora mismo estás en segunda división. Echémosle un vistazo. Estos son los púgiles de segunda división. Sin ánimo de ofender. Pero ahora mismo parece que eres el peor de todos. Bueno, estamos en el segundo. Por abajo, ¿no? No estás acostumbrado a sentirte así, ¿eh? Muy braver se llama este. Seguro que este tipo acepta el desafío. Vamos a probar suerte. ¿Por qué tiene como una espada doblada y este tiene dos espadas levantadas? Seguro que este tipo acepta. Vamos a probar suerte. ¿Me vale? ¿Cuánto? ¿100 dólares? Pulsa aquí para desafiarlo. Mira, ha aceptado tu desafío. ¡Qué rapidez! Aquí podrás ver cuánto se celebra el combate. Las peinas de la liga profesional suelen celebraarse entre las 6 y las 11 y media. No llegues tarde o sufrirás una derrota técnica por no hablar del ridículo o el dinero que perderás por nada. Por cierto, también podrás recibir desafíos de otros púgiles. Pero no te preocupes ahora mismo. No hay nadie interesado en desafiarte. Ya volveré cuando eso cambie. Vale, tiene boxeo de la vieja escuela. Viejo pero de calidad. Un estilo de combate con tácticas astutas que pueden coger a cualquiera por sorpresa. ¿Vale? Aquí tenemos la liga, ¿no? Púgiles. Goro Majima. Golda es el que hemos desafiado a nosotros. Boris el Filo. Rorschach. Hombre a la moda. Ciber tipo. Muy Braveheart. Te lo maquillan al de Braveheart. Prith, Kumar, Harold y Chappie. Qué chulo, ¿no? Este se ve. Berserker. El daño aumenta en 25% cuando tiene menos de 25% de salud. Vale. Pues tenemos entonces en 5 días el primer combate de liga. Lo que no sé si nos puede coincidir con el trabajo. Posiblemente sí, ¿no? Nos puede llegar a coincidir. Soy el tío Barry y soy rico de narices. ¿Vale? Pues vamos a seguir, supongo, entrenando, ¿no? Vamos a intentar estar los mejor preparados para ese momento. Tenemos 15 horas. Tenemos también que descansar un poco y seguir comiendo antes de que lleguen los chicos del gimnasio. A ver. Si es suficiente con esto. Lo bueno es que entiendo que el combate también me servirá para el tema de la ira, ¿no? Nos sobra tiempo todavía. Nos vienen en 7 horas. Voy a seguir trabajando mientras ya hay... Trabajando el cuerpo. Vamos a comer una vez. Y descansamos hasta que sea la hora. Vale, entrenamiento de gimnasio disponible. Nos ha pasado por 20 minutos. Pero vale. Entrenador, estamos listos. Vamos a ello. Vamos a intentar aprovechar bien el tiempo. Vamos primero a subir aquí un poco la motivación. Vamos a darle, por ejemplo... Bueno, vamos a entrenar primero aquí con esto. ¿No he entrenado con el Guinchun ya que lo tengo? Podrían, ¿no? Pero veo que no lo hacen. Vale. Vamos a darle ahora un poco aquí. Se han cansado ya del puñetazo lateral. Vamos con la patada media. Ahí, ahí. Enséñale tus técnicas de combate. Vale. Vamos a comerse un poquito más. Vale. Seguí entrenando aquí. ¿Llegamos ya a superar el primer hito? Una vez que completemos esto. Bueno, te voy a tener que comer, ¿eh? Vale, tengo hambre. Vamos a tomarnos un sándwich aquí delante de ellos. Uy, de hecho... Oye, que no tengo sándwiches. No había caído en eso. Tengo que ir a comprar, entonces. Tengo que ir a comprar urgentemente. ¿Puedo todavía hacer esto? Sí. Vale, esto no gasta tiempo. Porque entiendo que tengo todavía el bufo de la ira, ¿no? Vamos a tener el bárbaro. ¿Tengo que ir al bufo de la ira? Ah, no. Pues se me ha pasado. Pensaba que sería entonces el bufo ese lo que marcaría cuando puedo acariciar al hámster, pero no. Vale, estamos listos. Sí, sí. Seguí entrenando aquí si queréis. Vale, creo que voy a seguir ya. Bueno, espera. Cancela, cancela. Vamos a subir esto también para el día siguiente. Tenerlo a tope. Venga, lo que queda ya, la horita que queda, hace de eso. 260. Vale, se acabó el entrenamiento. Tengo que ir a comprar sándwiches y también tengo que ir a comprar... Ah, aquí estás. Tengo algo para ti. ¿De qué se trata, Mick? Entre toda la basura he encontrado unas cintas viejas. Y sospecho que una de ellas podría ser mi desfriada de soltero. No sabía que estabas casado, Mick. No, que va. Tan solo engañé a mis colegas para que me montasen una fiesta. Iré a decir que fue una noche legendaria. Casey estuvo allí, junto a todo el club del puño, incluido tu abuelo. Pero, ay, menuda noche salvaje fue aquella. Si hubiese tutoriales sobre cómo montar fiestas, sin dudas nos dedicarían todo un capítulo. Vaya, Mick. Estoy deseando verlo. Pero... ¿Qué? Ninguna de estas cintas tiene etiqueta. No sé cuál es cuál. Bueno, pues te iré dejando una cinta de cada vez. Puedes verlas a ver si encuentro la mayor fiesta de la historia. Perfecto. Me apunto. Tengo que encontrar esa cinta como sea. Seguro que contiene información sobre mi abuelo. Vale, pero ya me ha dado una cinta. La tengo que ver, entiendo, en... Vamos a comer aquí. La tengo que ver, entiendo, en la... En el vecino, ¿no? Con el vecino. Vale, vamos a tirar también de chiste. Que no está bajando mucho la ira. ¿Te parece que los polis del puente son demasiado duros? Pues tendrías que haberlos visto tras comer limo. Se ponen más blandos, ¿no? Vaya. Chiste un poco malo. Eh... Vale, vamos ahí. Tengo... Tengo 486. Vale, voy a comprar en el Badulaque. Y... Bueno, no sé. Lo de bobo puedo comprar, aunque sea fuera de horas, ¿no? Tiene algo nuevo aquí. Me parece que tiene algo nuevo. Lléname la nevera. ¿Y eso nuevo? No. Eh... Vale, vamos aquí. No sé si puedo comprar solo comida. No quiero trabajar, bobo. Entiendo que sí, ¿no? Sí. Vale, pues dame... El bobo doble a tope ahí. ¿Puedo ir ahora mismo a ver la película? Porque Henry está mal... También uno... Vale, ahora está bien, ¿no? Por cierto, tenemos que seguir investigando lo de Henry. Pero no tengo ninguna misión al respecto, ¿no? No, no tengo ninguna misión. Vale. Dale, la c... ¿Cómo te encuentras? Uf, tío, ni me lo preguntes. Me siento como Stony si hubiese sufrido todas las contusiones de su carrera a la vez. Incluida las secuelas. Ajá. Hay leches. ¿Recuerdas algo? Recuerdo que me trajiste unos fideos especiales. Y que canté macunas a tata. Para agradecer una comida tan deliciosa. Y después de eso, oscuridad total. Me sentí como en esa comedia de ciencia ficción con Vin Diesel. Pero qué narices. No es solo la pista. Gracias, Henry. ¿Recuerdas cualquier cosa? ¿Sabes qué? Recuerdo un sentimiento. Como si... Como si no hubiera nada más hermoso en el mundo que servir a la corporación. Mmm. Vale. Qué locura de fideos, ¿eh? Piensa alimentar una base de palomitas el resto de mi vida. Por cierto, ¿quieres unas pocas? Es mi forma de agradecerte tu preocupación, vecino. Me han dado objeto palomitas. Un elemento fundamental para ver una película. Vale. Pensaba que iba a ser un objeto de comida. Pero veo que no. Vale, lo que quiero es darle la cinta. Oye, Henry, encontré una cinta nueva. Genial. ¿Quieres echar un ojo? Eh, claro. Vamos allá. Lo que no me recuerdo es cuánto consume esto de tiempo. Entiendo que sea una película hora y media, dos horas. Como mucho, ¿no? Viendo la película, herbívoro. ¿Hervívoro cuál es? ¿Hervívoros? ¿Una jungla peligrosa, un puñado de mercenarios rudos y un herbívoro? Con estas palabras, da comienzo una pesadilla en América Central. Una fantástica película de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Vale. No sé cuál es. Vete al helicóptero. Corre mucho más rápido cuando te imaginas que un monstruo aterrador te persigue. Aumenta la velocidad al moverte por la ciudad. Primeros auxilios. Ahora ya sabes cuidar de ti mismo tras un combate. Se consume menos vida tras un combate. Eso no está mal. ¿Por qué son tan fuertes los herbívoros? Porque comen mucha verdura. Un kit culinario restaura más salud. Salud, que no vida. También nos ha dado ira a eso. Caray, la celda puede ser bastante peligrosa. Pero si sangra, podemos matarlo. Espera, esto es... ¿Es Predator? ¿Es Depredador la película? No lo sé. A ver, las cosas estas. No me ha convencido nada ninguno excesivamente. Herbívoros. Comida sana. A ver, me puedo poner el de primeros auxilios. O mover... Es que a ver, movernos por la ciudad rápido. Estamos yendo en bus ahora continuamente. Supongo que menos vida tras un combate, por ejemplo. Me lo puedo poner. Por ponerme algo. Vale. Tenemos en dos días el combate. En cuatro horas lo de la policía. Tengo la comida, ¿no? Encima. Sí. Pues supongo que vamos a entrenar. No podemos hacer otra cosa. Uy, aquí no. Vamos a ir entrenando mientras. Hacemos tiempo para la policía. No queda mucho tampoco. De hecho, mira. Uno cuarenta y cinco. Entrenar te queda uno y medio. Vale, así. Ahora comemos aquí una comida que son uno y medio justo. Nos ponemos a tope. Y acabamos de empezar el servicio, ¿vale? Vamos para allá en autobús. Lo del autobús es esencial, sin duda, ¿eh? A ver, se podría hacer andando, pero cuando tienes que tener tan poco tiempo entre una cosa y otra... Vale, ¿cómo estamos de...? Voy primero a subir esto, que estamos casi tope. Vamos ahora a patrullar un poco. Sigue estando ahí el tío de dentro, el del interrogatorio. No tengo claro qué me da más, en realidad, ¿eh? Si la patrulla, si lo otro... Voy a hacer otra patrulla más. Si el papeleo la patrulla o qué. Vale, vamos a terminar de socializar, que nos ha bajado un poco. Aunque empezamos una partida, nos levantamos muy rápido. No sé si eso... No sé. Vale, vamos a hacer aquí un poco de papeleo ahora. Vamos a tener que comer en breve. El papeleo quizás me esté bajando más ira. Ojo, que vamos a llegar un poco más todavía, ¿eh? Ah, mira, se ponen aquí las palomitas. Vale, cuando no me cabe aquí, se pone aquí. Genial. Un elemento fundamental para una película. Dos de vida, veinticinco y cinco de energía. Bueno. Da menos. Lo voy a tomar ya. Me tomo las palomitas. Trescientos tres. Me han dado más, por haber llegado más lejos. Efectivamente. Genial. Pues en un día tenemos el combate. Vale, dos y tres. No coinciden entonces, en principio. No coinciden. Voy a irme... Voy un momento... Silver va a estar cerrado. No, de ocho a diez. Vale, está abierto. Vamos a hacer un combate con Silver. Vamos a usar también... La nueva técnica. Aunque él no va a pegarme mucho, pero bueno. Vamos a usar la Cobra de Cristal. Aquí tenemos el Bill Vientos, ¿no? Sí. Uf, tenemos un montón de modificadores ahora. Aquí tenemos los ataques normales. Eh, patada alta. La... Pero ¿cuál tiene apuesta aquí? La... Patada media. Siete, nueve, ¿no? ¿Era la más rentable la patada media? Nueve, nueve, nueve. No sé si es más rentable esta. O sea, estos son nueve y hace once. Supongo que... Ahora me ha rentable la patada alta, ¿no? Porque a ver, consume dos más, pero hace dos más de daño. No lo sé. Creo que sí, que esto me sale más rentable, ¿no? Al final es lo mismo. Son dos más de daño por dos más de energía. Pero claro, al final... O sea, estamos gastando más energía del daño que hacemos. Así que si hacemos más daño, entiendo que mejor. Ponemos patada alta, venga. Y aquí vamos a poner... Ah, claro, que no tengo nada. Claro, estaba pensando en que tenía que maximizar algo, pero no. El único que pierde una iniciativa si logras esquivar un éxito de un ataque. Ya poneme eso mismo. Eh, no voy a retroceder... No voy a hacer retroceder a este tío, en realidad. Así que me puedo quedar así. Vale. ¿Lo puedo acabar tirando? Es verdad que he venido con poca energía, ¿eh? Uf, la energía está siendo un problemón. Claro, pero es que tenemos ya... O lo tiramos ya... Bueno, estamos a punto, ¿eh? Voy a ponerme aquí la concentración de aquí. A ver si lo llegamos a tirar, a ver qué pasa. A lo mejor nos derriba él, ¿eh? Porque no tenemos mucha energía. Vale, un golpe más. Uno más, uno más. Lo hemos derribado. Lo hemos derribado, perfecto. Bien, tenemos esto. Nos da 20 de ira también. Por ahí es suficiente. Mañana más. Vamos a ir a descansar aquí. Estamos un poco necesitados de descanso. Bueno, antes de que me haga falta el todo, que me falta muy poco, voy a hacer un poco de winchun. La primera es de sudar antes de dormir, ¿vale? Dormimos aquí ahora. Antes podré tocarle, claro, pero ahora mismo estamos bien de ira. Cuando me baje un poco, le damos, ¿no? Vale, estamos reventados, ¿eh? Ya que estoy aquí, aprovecho y como también. Además tenemos que hacer un poco de tiempo. El combate es en 14 horas. Bueno, a partir de 14 horas entiendo. No creo que pueda subirme nada más, ¿verdad? Antes del combate. El siguiente nivel son 24. El tifón o los mil vientos más uno. Los mil vientos más uno me gustaría ponérmelo, ¿eh? Tengo puntos de aquí. Me podría poner cosas de atrás. Me puedo poner también el tigre. O el escorpión. Un estilo de combate ideal para superar bloqueos y agotar al enemigo. Un estilo de combate basado en contraataques y en infligir daño no defendido. Tengo para... Tengo para ponérmelo todo si quiero, ¿eh? 150, 150, 160, 160 tengo. Me quedaría sin puntos. No sé si hacerlo. En realidad, si me pongo más estilos de combate... Podría... Elegir el que sea necesario. Eso es verdad, ¿eh? Superar bloqueos y agotar al enemigo. Me pongo ese por ver... Porque, claro, el combate que tengo yo... Tiene bloqueo. Bloqueo de gol. Este bloqueo es casi imposible de superar y los ataques débiles infligen poco daño. No obstante, el bloqueo no resiste los ataques más potentes. Podemos intentar ponerle la senda al bloqueo. No sé si va a llegar un momento en que me van a faltar puntos. Es que no lo sé, porque me gustaría llegar hasta el final. Cada vez valen más. Pero, claro, tener una opción de poder tenerte más de bloqueos puede ser interesante, ¿no? Me voy a poner. A ver. Se recupera más energía entre rondas. Reduce la probabilidad de los bloqueos del enemigo. Reduce la probabilidad de los bloqueos del enemigo. Y cuando estás contra las cuerdas, tu ataque hace retorcer al oponente. Vale, me voy a comprar de momento solo el Escompryon. El Tigre, no. Tengo también que... Perfeccionar esta técnica. No sé si va a ser buena idea usarlo en el combate de ahora. Que va a ser complicado, quizás. Pero bueno. Ahora veremos también. A lo mejor uso la técnica esa, ¿eh? Del bloqueo. Porque parece que el rival va a intentar bloquear. Mucho. Nuevo chiste. Ojo que llegamos a un nivel más de agilidad, ¿eh? Vale. Tenemos ocho horas todavía para el combate. Y en 21.45 tengo que... Ah, tengo que comer. En 21.45 tenemos el... Aquí, entrenamiento del dojo, ¿eh? Vamos a comer de aquí. Me quedan cuatro horas todavía. Descansé un poco. Quiero ir lo mejor posible al combate. Vamos a darle un poco... Bueno, le puedo seguir dando aquí, en realidad. Está en verde. Entiendo que esto es lo que más me da de todo, ¿no? No estoy viendo nada de fuerza. Cosa que en cierto modo me interesa. Pero también es verdad lo que me dijiste vosotros en vídeos anteriores. Que la fuerza también te da vida. Por lo que... A lo mejor también tenemos que subirla un poco. O sea, o no dejarla totalmente olvidada, ¿no? Vale. Vámonos aquí, vamos a dormir. Y vamos al combate ya. Así estamos a tope de energía. Vamos allá. ¿Dónde es el combate? Entiendo que no será en el dojo de Silver, ¿no? No, es en otro lado. Uy, con cámaras y todo. Disfrutemos de un buen combate. Mmm, qué raro. Cada vez que digo eso antes de una pelea se me tuerce. Quiero una buena refriega, chaval. De las de la vieja escuela. ¿Qué? ¿Silver? ¿Silver? ¿De quién hablas? Es Silver, enmascarado. ¿Qué? Soy un luchador profesional. Me llamo Gold, claro. Gold, Silver, ¿no? Deja de formar limos y empecemos el combate. ¿Será él o será una especie...? O sea, ¿será el enmascarado o será como su hermano o algo así? Vale, tiene mucho bloqueo. Así que, como digo, voy a usar la técnica del escorpión. Espera, ¿qué diferencia hay con el taekwondo? Vale, nos da un modificador de aquí más. Solo uno. Entonces, definitivamente la cobra es mejor, creo yo, ¿eh? Pero bueno, vamos con el escorpión. Vamos a poner el ataque nuevo. Aquí, el Sheikensuki. Un piñetazo básico en las artes marciales orientales. Siete y seis. A ver, está bien, ¿eh? O sea, gasta menos energía que el otro. Pero es verdad que gasta esto... Pero bueno, ya lo iremos haciendo. Voy a ponerme otro. Voy a ponerme aquí los mil... Los mil vientos, sin duda. Y aquí me pongo el baile, me pongo el péndulo y me pongo 60%. Esto es una pequeña probabilidad. Voy a ponerme esto de momento. Y aquí voy a ponerme patada alta y... Voy a ponerme a tope el primer round. A ver qué tal. Vale. Vamos allá. Vale, aunque esté bloqueando, le estamos haciendo un buen daño, ¿no? Gracias también que entiendo que a la técnica del escorpión. Bueno, ¿eh? Me gusta eso de tener puñalazos y patadas a la vez. Estamos bien de momento. Voy a seguir así. O me cambio... Me voy a cambiar uno por ser un poco ahorrativo para ponerme una concentración de aquí. Para que no le llegue a bajar demasiado la... La estamina. ¡Uh! ¡Hostias! Ojo, ojo, ojo. Que se ha vuelto agresivo, ¿eh? No me he fijado en su estadística, pero quizás lo ha cambiado en este round, ¿eh? Porque ha empezado muy fuerte. Vale, cuando esquivamos un ataque, en teoría, él se va a caer. ¡Uy! Está a punto de caerse. Cuando esquivamos un ataque, en teoría, él pierde uno de iniciativa, ¿no? Vamos a ir duro otra vez. Patada alta. A ver si conseguimos hacer que... Que se caiga. Le falta muy poca energía, ¿eh? Como bloquee algo, se va a caer. ¡Uy! Efectivamente. Se cayó. Y se levanta y lo remata. ¡Uh! ¡Qué buen combate hemos hecho! ¡Qué buen combate! ¡12! ¡Uf! Va a tardar mucho en dominarse esto, pero bueno. Ahí vamos. Venga ya, Silver. Es el video que eras tú del principio. ¿Qué haces aquí? Tienes tu propia liga. Lo que pasa es que... No es lo mismo sin ti. Vaya, hombre. Pobre Silver. Te echo de menos, chicos. Joder. Vaya, ¿lo dices en serio? A ver si vienes de visita alguna vez. Hacemos un poco de sparring amistoso. Compartimos un par de anécdotas. ¿Qué me dice? Acabo de estar contigo hace menos de un día. Claro, cuenta conmigo. Habla con Silver. ¡Eh! ¡Enhorabuena! Hoy el futuro campeón del mundo ha dado su primer paso. Gracias. ¿Listo para celebrar tu victoria? ¡Oh! Lo sé. Eres demasiado joven para una celebración en condiciones. Mejor vamos a celebrarlo con rosquillas. Dorothy, querida. ¿Podrías pedirnos unas rosquillas? Te gustan las rosquillas, ¿verdad? Eh... Esto... Las rosquillas que has encargado te esperan en el Badulaque de Apu. Genial. ¿Puedes ir a por ellos? El servicio de domicilio en esta ciudad es poco fiable. Con lo que tratan de llegar nos moriríamos de hambre. Claro, sin problema. Ahora tengo que ir al Badulaque y hablar con Silver. Pues vamos para allá. De momento... Bueno, espera. Tengo que... ¿Cómo me apunto? Ah, ¿aquí me puedo apuntar? No, en cinco horas. Puedo desafiar a alguien, ¿no? ¡Ojo! Desaparecido. Gol. O sea, ya es que lo hemos desenmascarado, se ha quitado de la liga, ¿no? Vaya, hombre. Eh... Vamos al Badulaque. ¿Tengo espacio para las rosquillas? Si me dan cosas. Tengo un espacio. Preguntar por rosquillas. Hola, amigo. ¿Qué puedo hacer por ti? He venido a recoger un pedido de Barry. Marchando una caja de rosquillas. Uy, el tipo está otra vez. No tan rápido, usurpa a los traicioneros. ¿Qué? Este hombre ha sido un partícipe de entregas ilícitas por toda la ciudad. O sea, solo lo he hecho porque todo el mundo detesta tu servicio. Esa es una acusación muy grave. Y todavía hay más. Me gustaría hablar con tu jefe. No has dicho lo que creo que he dicho. Así que quieres hablar con el jefe, ¿eh? Muy bien. Pero primero tendrás que hablar con mis puños. Hostias, ¿a hostias con él también? ¿Este qué tiene? Una buena postura defensiva. Combates con su altura y estar listo para la zurra. Pero no se agarre. Arquido tiene. Lo que no sé si esto es bloqueo. Modificador de bloqueo. Agarra la pierna del oponente. No es un bloqueo realizado con éxito. Vale. Vamos entonces... Seguimos entonces con esta técnica. Porque tiene cosas de bloqueo. Así que... Voy a bajar mucho el tono. Pero quiero seguir subiendo esto. Vamos a seguir entonces con el estilo escorpión. Para que bloquee menos, ¿no? A ver, pues está bloqueando un montón, ¿eh? No veo que el escorpión esté funcionando demasiado. Y va. Ahí. Quitamos iniciativa. Básicamente cada esquiva que hagamos es un golpe que él pega menos. Vamos a ponernos aquí la concentración de aquí. Uf, uf. Joder, el segundo round empieza siempre fuerte ellos, ¿o qué? Cuando nos... Cuando nos ponen contra la esquina... Vale, los atacan a hacer retroceder. Digo, no me he acordado lo que hacíamos. Vale, venga, seguimos así. A ver, estamos ganando, pero nos está costando este más que el anterior, ¿eh? El maldito repartidor de globo de Amazon. El tío está bien entrenado, ¿eh? Seguimos tal cual. Me estoy quedando sin tono. Tengo que recuperarlo ahora. Ah, me había dicho también que con... Con silver también se recupera el tono. Lo puedo probar ahora. Vale, cayó. Ah, no lo hemos llegado a dominar. Quería dominarlo para poder olvidarme ya de eso y seguir usando las patadas. A ver, ¿dónde está? En la torre. Tercer piso. A la derecha. ¿Y qué pasa con las rosquillas? Llévatelas. Todavía están calientes. Y es tu... Por fin mis rosquillas. Tenemos que ir a ver al jefe de este tío, entonces. Entonces, ¿te encargas de la entrega? Sí, pero no por las rosquillas. Por la justicia. Habla con el jefe de servicio de reparto. Pero un segundo, un segundo. Badulake. Ya que estamos aquí, ¿cuánto me queda para...? Vale, rellenaré todo esto. A tope. El dinero ha dejado de ser un poco un problema, en cierto modo. Bueno, ¿puedo también seguir comprando...? Claro, tengo que ir a comprar más máquinas. Entonces no tengo tampoco dinero infinito. Vale, pero tenemos el dojo en breve. Tengo que ir a hablar con Silver. Hola, Silver. Anda, hola, campeón. Tenía fe en que te pasarías por aquí. ¿Cómo te va en el trabajo? Oh, no quiero saberlo. Últimamente estoy saturado de trabajo. Me alegra oírlo, chicos. Oye, esto... ¿Quieres pelear? Claro. Vamos a empezar, muchachos. Este no bloquea ni nada, en realidad. O sea que... Me voy a poner el estilo... De la cobra de cristal. Bueno, espera. Voy a terminar de dominar esto. Vamos a terminar de dominarlo. Me gusta lo de perder mi efectiva del enemigo cuando esquivamos, ¿eh? Vale, ya lo tengo dominado. Ya lo tengo. Así que vamos a seguir poniendo la patada alta. Claro, lo tenemos que tirar en esta ronda. Si no, son solamente dos. Hombre, a este paso... 49 lo hemos metido, ¿eh? Si tenemos otra racha de esos, antes de que termine esto, lo tiramos. A punto. A punto, pero lo hemos tirado. No sé si me da más por tirarlo, la verdad. Menos 14. Bueno, pues... Debería irme. Espera. Quiero preguntarte algo. Qué extraño está Silver, ¿no? ¿Quieres volver a pelear? Esto es absurdo. ¿Para qué me has pedido que venga? Gold, un tal Gold te pidió que vinieses. Claro, no es él. Su alter ego, ¿no? Lo que tú digas. No tenemos nada de qué hablar. Me largo. Tu padre. Hace un tiempo me preguntaste por él. ¿Quieres escuchar un par de mis historias con tu viejo? Toda información sobre él podría serme útil. Soy todo oídos. Estaba obsesionado con dos cosas. Las joyas y las mascotas. ¿Las joyas? ¿En serio? En una ocasión me dio una penaliza por... Por darle un medallón a un moceso del barrio. ¿Y por qué hiciste eso? Para saldar una deuda, claro. No es que nos mandásemos regalitos por Navidad, precisamente. Pero por algún motivo ese chisme era muy importante para tu padre. Sí. El medallón del primer juego. Muy interesante. ¿Algo más? También era un amante de los animales. ¿En serio? Claro, tenía un gato. Se llamaba Mullidito, creo. Se puso muy triste cuando desapareció. Parece ser que Mullidito era un poco tonto. Se cayó de una ventana o algo así. Bueno. No era tan tonto como parecía, ¿eh? Vino a mí a chumpar de lágrimas. Sollezando sin parar. Tan solo repetía. Es culpa mía, Silver. Cada vez que cierro los ojos lo veo suplicando. Suplicando desesperado. ¡Miau! 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 Pero no era Mullidito, tenía otro nombre. Vaya, gracias, Silver. Creo que ya me voy. No era Mullidito. De hecho, al principio del juego salía y era otro nombre. Ha sido una buena charla. Vuelve cuando quieras. Ojalá hubiese forma de descubrir qué le pasó a mi padre. Pero esto me ha dado tonos. ¿Me ha dado tonos? Me dijiste que entrenar con... Con él daba tonos. Pero no lo veo que haya ocurrido. Vale, tengo que ir aquí a la torre. Pero estoy un poco... Voy a hacerlo después. Vamos a ir a la casa de Mick primero. Vamos a ir recuperando un poco los tonos y demás. Uy, el Winchu lo tengo en amarillo. A ver, se recubre relativamente rápido. Pero claro, es tiempo que no estoy entrenando. No me gustan mucho las habilidades de... De tonos. Vamos a descansar. Que empezamos en breve el entrenamiento con los chicos en el dojo. Vale, ya podemos apuntarnos a un combate, ¿no? A ver. Hola, soy yo otra vez. Olega, has recibido tu primer desafío de la liga. Ah, ¿me van a pagar entonces? Ahora ya te sientes respetado, ¿eh? Me está desafiando Goro Majima. Entiendo que ahora me da dinero. Vale, comprobemos quién tuvo los agayos de tomarla contigo. Su PvP es inferior al tuyo, así que si aceptas, él te pagará a ti por el combate. No se puede pedir mucho más, ¿a que no? Podrás aceptar el desafío cuando tengas dinero suficiente o bien desafiar a otra persona. ¿Certar el desafío cuando tengas dinero suficiente? Recibe 224. ¿Pero me cuesta 100? Recuerda que no solo hay un modo elegante de rechazar un desafío, estando ocupado con otro combate. ¿Cómo? Solo hay un modo elegante de rechazar un desafío, estando ocupado con otro combate. Si no aceptas el desafío y no vas a enfrentarte a nadie más, perderás respeto y PvP. Vale, o sea, puedo rechazarlo y... Pero si... Desafío yo a otro. Vamos a luchar, supongo. ¿En 3 días? ¿No eran 5 días? ¿No eran 5? ¿O es que a lo mejor está hecho para que no me coincida con estas cosas? A lo mejor está hecho queriendo, ¿no? Vale. Nos queda 1 hora 45. Vamos a terminar de hacer aquí un poco de winchun. Y que lleguen los chicos aquí. Cuando quieran. Me van entrenando. Claro, así lo tenemos al máximo del tiempo disponible. Porque justo llegan y me paran, ¿no? Bueno, 11.45. Vale. Vamos a echarle un poco. Darle aquí. Si me pongo aquí, ¿entrenan en el winchun? No. Tienen usado las máquinas de antes. Vamos a hacer un poco también aquí de entrenamiento. Vale, ya. ¿Quieren otra vez? Ese no le gusta, pero este sí. Patada baja. Vamos a empezar con la patada baja. Ah, mira. Seiken Suki. Espera, ¿estas cosas me las dan a lo mejor cuando las domino? Porque, bueno, claro, es que antes no las tenía siquiera. Pero a lo mejor al dominar las aparecen aquí. Puede ser, ¿no? Tengo 3. Eso creo que son el número de usos. Puede ser. Porque creo que se me van restando los otros. Voy a hacer una, por ejemplo, una patada baja. Que además esa es de otra técnica. No es de agilidad. Vale, me quitan uno, sí. Vamos a seguir conversando. Voy a tomarme un sándwich de estos. Y entrenamos otra técnica de combate. Vale, patada baja y patada alta vamos a entrenar hoy. Doble patada. Y aprenden ahí a dar patadas nuestros... Nuestros nuevos reclutas. Bueno, reclutas no son exactamente, pero bueno. Entrenamos aquí ahora con los aparatos. Uy, tengo muy pronto también que hacerlo de la policía, ¿eh? Voy a terminar ya... Bueno, espera. Vamos a charlar un poco lo que queda, la hora que queda. Vale, pues nada. Los 25 minutos, venga. Entrenad aquí un poquito más. Y ya os vais, a casa. 303 dólares. Me da para comprar una máquina con eso. Vamos aquí un momento. Que tengo chiste y tengo hamster, entiendo, ¿no? Sí. Soy una bofiestas. Vamos también a... Creo que he perdido algún chiste seguramente por el camino, ¿eh? ¿Qué tiene en común la comida de limo y la comida normal? Absolutamente nada. Ni de casualidad. ¿Qué pasa si es un buen día? Gracias, supongo. Porque he estado comiendo limo un montón de tiempo. Se supone en el juego, ¿no? Vale, vamos a descansar aquí. Me gustaría también pasarme por... Por Bobo y comprarle sándwiches. Antes de ir para allá. Aunque bueno, con el autobús en realidad puedo ir el momento que quiera, pero... Más vale tener a tope de sándwiches siempre, ¿no? Justo antes de ir a la policía lo puedo hacer. Vamos a seguir... Mira, nos falta uno más para recuperar el tono. Ya lo tenemos todo. Vale, ya seguimos avanzando. Hemos perdido mucho tiempo aquí, pero bueno, hemos dominado otra técnica. Vale, 2-10. Y dormimos 40 minutos. Vale, perfecto. Nos ha dado el momento... O sea, justo el tiempo perfecto para ir a trabajar. Bueno, voy a autobús primero. Que más que un autobús en realidad es un teleportador. Porque vamos, no pierdo nada de tiempo. Dame un par de sándwiches y vamos a trabajar. Vamos a ello. No me estoy fijando en cuanto se está llenando la barra de arriba. La barra de arriba es como un progreso general, ¿no? Vale. Vamos a reputación primero. Para que suba más rápido. Lo que pasa es que no llego nunca más de este punto, ¿no? Se puede avanzar más rápido de alguna forma. Porque además intento tener siempre reputación alta, pero... A ver, en cuanto termine de patrullar voy a volver a hacer lo de la reputación. Lo de socializar. Voy a intentar siempre tenerla a tope. Vamos también ahora a hacer un poco de papeleo, por ejemplo. A ver si cambiando un poco nos dan más, no lo sé. Vale, papeleo hecho. Vamos a socializar otra vez. Lo tenemos a 100. Otra patrulla. Seguimos alterando un poco, no sé. Por cierto, ¿qué vendían aquí? ¿Era rentable? Supongo que no, ¿no? En cuanto a comida, rosquillas... No, no era rentable. Mejor los sándwiches. Esto no avanza mucho, ¿no? O es al final del día cuando avanza, o cuando termino. ¿Me da tiempo? No, no me da tiempo de hacer otra patrulla, ¿no? No, no me da tiempo. Vale, pues termina de socializar. Nos ponemos al 100 para el día siguiente. Y lo que nos queda de tiempo, que son 35 minutos, pues avanzamos un poco el papeleo para la siguiente vez. 260. Es que no subo mucho, ¿eh? Y mira que lo he intentado hacer prácticamente perfecto. De hecho, he llegado con el tiempo muy bien. Pero no ha habido forma. ¿Qué más tenía que hacer? ¿Tenía que hablar con alguien más? En principio no, ¿no? Vale, tengo un día antes del siguiente... 21. De hecho, menos de un día, ¿no? Ah, bueno, tenía que ir a la torre, cierto. Pero bueno, estoy un poco... No sé si ir... Voy un momento aquí, sí. Vamos a hablar con el hamster. Bueno, a acariciar el hamster. Tengo 879. Podría comprar otra máquina, quizás. Vamos a descansar también. Y... Deberíamos ir a llenar la nevera. Al badulake. Sigue siendo más barata la comida del badulake en cuanto a comida. Es verdad que gastamos un poco de tiempo, pero hora y media. Tampoco es mucho, ¿no? Vamos a ir aquí. Lo llenamos de comida. Tenemos también el chiste. Voy a pillarlo antes de que se me pase. ¿Qué dijo Apu cuando se le incendió la tienda? Menos mal que estoy dentro de un tarro. Que pases un buen día. Vaya. ¿Has escuchado eso, Apu? Dame aquí todo. Vamos aquí a la torre. Vamos a hablar con el jefe de repartidores. Estamos en las oficinas de Amazon o de Globo, no sé. Qué asco de sitio, pero no he venido por las vistas. ¿Dónde podría encontrar al jefe del servicio de reparto? Voy a coger el ascensor. Espera, pero si estamos aquí es porque podemos hacer algo, ¿no? Con el tipo se podemos hablar también. Un tipo cualquiera, con una camisa hawaiana. No creo que sea un tipo cualquiera. Este va a tener algo, ¿no? Ah, ¿no? Ah, no, pues no. Pensaba que podía hablar con él, pero veo que no. Pues nada, pillamos el ascensor. No puedo hacer otra cosa. Pocina de servicio de reparto. ¿Tiene una tela el ascensor dentro? ¿Hablo con el jefe del servicio de reparto? Sí, ¿y tú eres? Soy un cliente descontento. Ah, ¿te refieres a esa estúpida cinta de vida antigua? Eh, no, me refiero a tu horrible servicio. ¿De dónde has sacado esa dirección? Tu repartidor se fue de la lengua. Ya sabes, el imbécil. Ese que se preocupa más por estar en mi contra que por hacer su trabajo. Bueno, verás, mi hijo puede parecer complicado de primeras, pero... Uy, el hijo. ¿Tu hijo? Sí, es. Ese es el motivo por el que trabaja aquí. ¿Eh? ¿Es cuidadoso con los paquetes? Entonces debería despedirlo. ¿Pero dónde va...? Escucha, la mayor parte de mi vida mi madre ni siquiera me dejó acercarme a la ciudad. He tenido más miedo que nadie de entrar en una simple tienda. Mírame ahora, soy un campeón de liga de púgiles. Soy agente de policía, entrenador deportivo. Y si le das una oportunidad a tu hijo, hasta él podría ser una mejor persona. El niñato a la calle. Tenemos en cuanto a tu reclamación. Ah, por cierto, la ley de entregas ilegales. ¿Entregas ilegales? Sí, me la he inventado. ¿Has dicho algo de una vieja cinta de vídeo? ¿De qué es? Oh, no tengo ni idea. No es más que una película que encarga un cliente. Fue hace tres años, pero no sé cómo lo hemos hecho todavía. ¿Podrías encargar de la entrega? Quizás. Cien dólares y es tuya. ¿La puedo ver antes? Bien, podemos por una cinta. ¿Pero qué ha pasado con la ley del mercado? Puedes verla en casa de Henry. Perfecto. Muy bien, disfrútala. Espera, ¿no puedo hablar con él otra vez? Me gustaría investigar el sitio. ¿Qué pone? Curiosamente, también es el padre del año. Por haber despedido a su propio hijo, ¿no? Bueno, ¿cómo va el reparto? No muy allá, sinceramente. Sobre todo teniendo en cuenta que he perdido a mi único empleado. ¿Has despedido a tu hijo? Aún no. Le di una baja para ganar tiempo mientras preparo la charlita. Con el entrenamiento me pasa lo mismo. El primer paso es empezar. Estaba yo pensando... Ya que tanto te apasiona el tema de la mensajería en la ciudad. ¿Otro trabajo? Porque no trabajas una temporada con nosotros. Se ve que sí. Claro, ¿por qué no? Genial, en este caso, estos tres paquetes por fin podrán llegar a su destino. Un paquete hay que llevárselo a Silver, en el gimnasio de Silver. Otro de los paquetes para Apple, el dueño de la tienda. El último es un agente de policía en la comisaría. Entendido. Tiene pinta de ser el trabajo más fácil de toda mi vida. Yo lo llamo misión. Es una misión virtuosa. Envía los paquetes, vale. Esto es sencillo en realidad porque con el autobús lo puedo hacer sin problemas. ¿Ha dicho Silver? No me lo marca. O lo tengo aquí a lo mejor. Silver, vale. Apple y... Y comisaría. Pero quiero ir también, antes del combate, quiero ir primero a... No puedo hacer el viajar así. Quiero ir a casa de Henry primero. Quiero ver la película. Bueno, a ver también cómo está él. Vale, más o menos está bien todavía. Sigue de pie. Que ya es algo. Darle cinta. Oh, Henry, no tengo una cinta nueva. Genial, ¿quieres echarle un ojo? Claro. A ver qué nos dan. Vamos allá. Aunque no tenemos forma de... Bueno, sí, viendo película estamos subiendo los puntos de reputación de la vieja escuela. Aparte de eso no tenemos otra forma de hacer ahora mismo. Viendo película, mensajero universal. Gobierno... Tras la muerte de varios soldados norteamericanos en Vignal, el gobierno desarrolla un proyecto secreto que los revive y los convierte en mensajeros universales. Las máquinas perfectas para realizar entregas especiales. La comida es buena. Tan solo quieres comer un sándwich de limo... Un sándwich de limo restaura más comida. Eso es lo que estamos comiendo nosotros, ¿no? RG44, iniciando en el trabajo. Aumenta la eficacia en el trabajo. Pero esto... ¿Esto cuenta por los trabajos que estamos haciendo ahora también? El corredor de la presa. Ve el objetivo pero no los obstáculos. Los tonos se recuperan más rápido durante los entrenamientos. Me interesan. Esto es interesante a los tres, ¿eh? Oye, tío, estoy preocupado. ¿Y si cogen los repartidores y los convierten en super mensajeros después de morir? ¿Querados con un único propósito de repartir, repartir y repartir? Pues yo conozco un tipo que no tendría problema en matarlo y mejorarlo un pelín. Vale, a ver. Me han gustado esas mejoras, ¿eh? Es la última película. ¿Y estas de aquí? ¿Me ha saltado algo? Vale, voy a meter la eficacia en el trabajo. Sandwich de limo, un segundo. Entiendo que son estos. Pone bien gordito, pone bobo doble. No sé si son esos los sándwiches de limo o no. A lo mejor es otra cosa. A ver, lo vende bobo y es un sándwich. Y los tonos se recuperan más rápido también. Voy a pillarlo también. Me he gastado mucho aquí. Pero bueno, a ver. Antes daba 42 la comida. Ah, no, pues no. No pone que de más. Al menos. No sé si lo dará automáticamente. O es otra cosa. Sandwich de limo. Espera, ¿sándwich de limo va a ser el madura que está? Creo que venden sándwich de limo ahí. Bocata de limo. Es esto. Bueno, espera. 1 y 23. No, no, sigue sin salir rentable, ¿no? Vaya. Pues me he puesto entonces eso para nada. He perdido un poco de... Bueno, todavía sigo teniendo unos cuantos, ¿no? Por si acaso. No sé si puedo llegar a ponerte lactados. Entiendo que no. 200. Ah, sí, todavía tengo unos cuantos. Y cuando vea más películas... De momento, de las que tengo activas... Tampoco me interesan mucho. Quizás estas dos. Pero tampoco con gran cosa. Cuando vea otra película me darán más. Y entonces podré ponerme más. Espero poder ponerme las que necesite. Esta ha sido una equivocación entonces. Y lo de la eficacia en el trabajo... No sé si realmente será útil. Vale, tenemos la nevera llena. Te traigo un paquete. Paquete para... ¿Qué es esto? ¿Una broma? Ni idea. ¿Qué es? Unos zapatos. El mejor cuero italiano. Tal y como dice el anuncio. Máximo estilo para la máxima comodidad. Suena genial. Pues sí, pero él no va a poder usarlo. Solo por el hecho de que... Esos zapatos hace 20 años. Y ahora ya no tengo pies para ponérmelos. Ya. Hace 20 años, ¿eh? Eso puede ser un problema. Sí, en rayos. ¿Qué hacen los repartidores en situaciones como esta? Ah, ya sé. Que tengas un buen día. Y se larga. Vale. Silver está cerrado. Y el otro era para la policía. ¿Qué es? ¿A ti? ¿O a ti? Ahí te tengo un paquete. Pero pedí esta rosquilla hace 5 años. Hostia, pues van a estar buenas. Pues habrán caducado hace mucho tiempo. En efecto. Puede que incluso se hayan patrificado. ¿Sí? No son aptos para el consumo humano. Tal cual te lo intento decir. Entonces, ¿debería tirarlos a la basura? Inténtalo y te mato. Tienes esas pequeñas curiosidades junto aquí. Ya me encargaré yo de darle salida. Se la va a comer, en serio, con 5 años de... Uf. Bueno, él sabrá. Son las 2 y 20. Supongo que voy a ir a entrenar, ¿no? ¿Me compro otra... Otra máquina? Voy a mirar aquí las máquinas que había. Creo que había otra interesante, ¿no? Para el tema de la resistencia también. El saco de boxeo. Lo voy a comprar por 300. 100 y 15 de agilidad. Va, me lo llevo. Aquí lo tenemos el saco de boxeo. Además, también así vamos poniendo más cosas en el gimnasio. Entrenamos, supongo. Venga. No tengo que hacer nada más ahora mismo, ¿no? O sea, tengo que esperar el combate. Nuevo chiste. A ver cómo entrenan el boxeo. Está chulo. Vale, tenemos hambre. Vamos a comer aquí, descansar. No estoy a 4 horas para el combate. Pues nada, voy a seguir entonces... Dándole el winchun un poco. Ahora informa antes de empezar a combatir. Bueno, más bien voy a estar cansado, pero bueno. Bueno, no hace falta que le ajuste a la hora 15. Bueno, puedo irme aquí ahora, descansar un pelín y vamos a combatir. Ya disponible, vale. Vamos a ello. Este nos ha desafiado a nosotros. No, este es de esquivas. Vale, entonces me voy a poner la cobra de cristal. Me voy a poner aquí. Voy a poner la ráfaga de viento. Y la patada alta, supongo, ¿no? ¿Me pongo otro modificador más? Es que ya quizá había que hacer mucha energía. Vamos así, tal cual. Sin gastar tonos ni nada. Vale, por lo menos le estamos empujando. Y le estamos quitando iniciativa también. De hecho, ha perdido... Bueno, no, ha perdido iniciativa esquivando. Uf, le tenemos contra las cuerdas. No, todavía no. Ahora sí. Una vez que está contra las cuerdas no puede esquivar. Madre mía, la somanta de hostias a la cara que se está comiendo el señor. Madre mía. Lo tenemos ya casi fuera, pero... Voy a poner un poco de recuperación de energía que hemos gastado bastante. Esta topa de energía es que no ha llegado a pegar. Y sigue sin llegar a pegar todavía. La hemos esquivado. Gente, vamos a hacer un perfecto. No me pegue ahora. Hacemos un perfecto. No nos ha llegado a tocar siquiera. Menuda paliza. Menuda... 224 dólares, 21 energías. Nos ha dado 6 de reputación de esa de la... De PP. ¿Vale? Genial. Tenemos en 13 horas el... La policía, ¿no? A ver si ahora con eso que tenemos... Con eso que hemos pillado de la cinta... Podemos avanzar más rápido eso. Espero que sí. La barra de abajo. Vale, el Wing Chun ya no es tan efectivo. Vamos a darle un poco aquí. Debería en realidad... Vale, ya puedo desafiar. Vamos a desafiar... A Boris el Filo. Voy a desafiarle yo, sí. Vamos a por el siguiente. Vale, en 3 días. Sí, creo que está hecho para que no coincidan. Por eso, al principio me puse unos 5 días seguramente porque me coincidiría muy pronto o algo, ¿no? Digo yo. Bueno, nos quedan 4 horas. Ahora sigue entrenando. Tenía que hacer algo... Ah, bueno, claro. Tenía también que darle a Silver eso. Lo puedo ir antes del combate. Antes de la comisaría porque los dos es a las 8, creo. No, sí, sigue entrenando. Vale, descansa el tiempo que te queda. Perfecto, a 12.55. Mejor... O sea, mejor no lo puedo hacer. Vamos a asilo primero. No lo puedo hacer más exacto. Tendré que un paquete. Uy, tiene que haber algún error. Yo no he pedido nada. Puede que sea un pedido de hace tiempo. De hace años incluso. No, no, te has equivocado, seguro. No he recordado el pedido nada así. Uh, pero... ¿Qué narices hay dentro? ¿Quién sabe? Este paquete podría ser de cualquiera. Sí, de cualquier cuyo nombre empiece por Sil y acabe por Ver. Pues parece que vibra y zumba. Hmm, ¿qué será? Parece una especie de rotulador gigante. O un pepino. Ja, ja, ja. Silber, uno muy grande. El tipo de pepino que entrené en el libro Guinness de los Récords. Puede que sea un pepino mutante. Más bien sería el rey de los pepinos mutantes. Vale. Un gigantesco monstruo verde. ¡Ay, cielos! Entonces... Ah, ya sé. Un amigo mío. Gol. Pidió algo parecido a esto. Gol, ¿no? Sí, sí, sí. Ja, ja. Tengo una idea de qué es. Pero déjala aquí. Que ya se lo doy yo. Se tiene que pasar luego por aquí. Gracias. Ja, ja. Vaya, Silber, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Vaya, Silber. ¿Le puedo preguntar qué te han laído con eso? No. A lo mejor más adelante me deja preguntarle. Vale, vamos a la comisaría. 11.55. Exacto, ¿eh? Por cinco minutillos. Y creo que tenemos hoy la reputación al máximo ya, ¿no? Al menos el día siguiente estuvimos haciéndolo. Lo tenemos a tope. Vamos a empezar... Bueno. Ah, vale. Joder, como que no es la comisaría. Como que es aquí. Vale, lo he hecho perfecto, pero en el sitio equivocado. Por suerte el autobús, con el viaje instantáneo, no pasa nada. Vale, estamos listos. Yo también. Estaba haciendo otra cosilla antes, perdonadme. Vamos a primero calentar un poco. Y ahora hacemos unas... Unas técnicas de combate. No sé yo si está subiendo más rápido. Diría que no, ¿eh? Diría que no estoy subiendo más rápido. Vamos a darle a un Seiken Suki. Venga. El último que hemos sacado. A ver si se sube mucho o algo. Pone más 25%. Tampoco es que... No, no es que suba mucho más. A mí que son todos iguales, ¿eh? Vamos a darle otro puñetazo lateral también. Ya que estamos vestidos con el kimono y demás. Tenemos la reputación al máximo. Pues nada, aquí. Voy a tener que comer. La cosa es que tengo que pararle yo a ellos el entrenamiento porque como yo es un poco raro eso. Pero bueno. Además como delante suya. Sigue entrenando, lo que queda ya de tiempo. La comisaría es lo siguiente. Está subiendo esta barra. Algo es algo. Pero va lentamente. No consigo subir más de eso, ¿eh? Bueno, hubo un momento en que conseguí 300, pero no más. Vale, vamos aquí. Vamos a tirar de hámster y posiblemente de chiste también. Que tenemos la ira un poco baja. Este me va a dar más cinta en algún momento. Intentar mantenerme en forma isar. Nunca he sabido cuándo te encontrarás en un combate. Vale, tenemos aquí un chiste también por abajo. ¿Qué dijo el cibor después del sexo? Ya puedes extraer el dispositivo de forma segura. Que va a ser un buen día. Vaya, hombre. Eh... Descansamos también. Quiero ir también a... Bueno, tenemos lo de la comisaría, pero tenemos que ir a ver al de los paquetes. A que decirle que ya hemos entregado sus paquetes de hace años. Este me va a acabar diciendo algo, ¿no? Siempre le doy, pero no puedo hacer nada de momento. Los he entregado todos, ¿verdad? Ahora me entró la duda. Eran tres. Ah, lo de la rosquilla. Es verdad. No se las ha llevado. Cierto. Ya te han entrado los paquetes. ¡Hala! ¿Qué? Casi me he olvidado cómo sonaban esas palabras. En fin, gracias por tu ayuda. Con vuestro agradecimiento, te renombro el repartidor y te otorgo esta tarjeta. Misión virtuosa. ¡Guau! Con ella podrás coger el autobús para ir gratis. ¡Hostias! ¿Autobús gratis? A cualquier parte de la ciudad. Eso sí que es una recompensa. Gracias, ha sido un placer. Me han dado un monobús infinito. Por cierto, ¿puedes hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué te ha pasado con mi hijo? Es él el que no dejé de meterse conmigo. Y si te soy sincero, a mí tampoco es que me caiga bien. Es una serpiente. No sé qué decirte. A mí también me gustan las serpientes. ¿En serio? Sí, tuve tres serpientes, de hecho. Cuatro si contamos a su padre. Ah, ¿y dónde están ahora? Bueno, la cosa no salió muy bien. Una murió después de inharar algo. Otro mató a su hermano y se escabulló a saber dónde. Ah, y una murió en un duelo a espada. ¿Cómo? ¿En un duelo a espada de una serpiente? ¿Cuánta imaginación tiene este tipo? ¿Cómo va el negocio? Lo cierto es que es mucho mejor desde que eché a mi hijo. Al menos dejamos de recibir cartas amenazadoras en la oficina. ¿Pero sabes qué? ¿Aún te preocupas por él? No lo hagas. Dile, extiende las alas y vuela. Esa frase me suena a haberla oído antes. Vale, ya no me dice nada más. Un segundo. Porque si ahora tenemos entonces... Ya en el partido, el programa de inscríbete del monobús gratis. Entiendo que entonces ahora me puedo, aunque sea solamente uno, pero me puedo desactivar el chip del monobús. Porque ya no me hace falta y me ahorro solamente uno al día. No es mucho. Pero bueno, ya es algo que me ahorro. Es tontería usarlo si no lo necesito, ¿no? Vale, el de la hawa ya no me dice algo o va a seguir callado ahí. Nada. Tipo misterioso. Tenemos que ir aquí también. Al oficina del tío. No puedo. De nueve. Vale, de nueve a seis. Pues entiendo que vamos a casa a entrenar. Cero el autobús. Qué bueno. O sea, ahora tengo desplazamiento instantáneo y gratis. O sea, está genial. Vale, ¿qué hacemos? Vamos a darle un poco algún chum, ¿no? Entiendo. En el 24 tendremos otro nivel más para poder ponernos. A lo mejor, ¿eh? Estamos a punto de subir también la... Vale, 2.45. Si como aquí, me voy a quedar un cuarto de hora que creo que está bien. Vale, me quedo justo un cuarto de hora. Y tenemos un chiste que no me hace falta ahora mismo, ¿no? Espera, y el chiste... Ah, mierda. Si le doy a la X lo quito directamente. Pensaba que quitaría el pop-up. Vale, pues me acabo de quitar un chiste encima. Vamos entonces a hablar con el hamster o acariciarlo. Aunque debería haber esperado a trabajar porque el trabajo me va a bajar la felicidad. Bueno, te he dejado helado, pipiolo. Vale, vamos a ir un momento al badulaque que me he fundido toda la comida, me parece. Y quiero revisar también cuántos sándwiches tenemos, que no me he fijado. Sí, no tengo comida en la nevera. ¿Y sándwiches cuántos tengo? Vale, vamos también un momento a ver a Lil Bobo. Además que ahora con cero de desplazamiento es que me da igual. O sea, puedo ir cada vez que quiera a todos lados ya. Es un poco exagerado esto. Quizás debería consumir un poco de tiempo el autobús, aunque sea. Porque que sea instantáneo y pueda estar en varios sitios a la vez es un poco raro. Pero vale, bueno, es un juego que al fin y al cabo tampoco lo han hecho para no rayarte mucho. Vale, estamos a tope de reputación. Vamos a ir a patrullar primero. Socializar un poco. Para peleo. Este tipo lo están interrogando todos los días, ¿o qué? Creo que lo habrá hecho, supongo. Quiero hacer otra patrulla. Estamos avanzando bastante hoy o es cosa mía. A lo mejor llegamos más lejos que otras veces. No, pero yo diría... No te creas, el tiempo pasa muy rápido. No, no me da tiempo ya hacer mucho más. Socializa un poco y hacemos papeleo el tiempo que nos quede. Que no va a dar tiempo a completar otra ya, ¿no? Queda una hora. No, no me da tiempo. 260. ¿Cómo se consigue más? ¿Será más adelante? Mirad mejorando... Ah, espérate, que este me va a decir algo. Venga, gente, parece que te estás adaptando bien. Gracias, Prince Sargento. Poco a poco, a ver si me da algo para mejorar o algo. Ya está listo para acudir a tu primera llamada. ¿En serio? Solemos esperar unos cuantos años, pero lo estás haciendo bien, de modo que hemos decidido verte en acción. Oh, sí, señor, estoy preparado. ¿Dónde hay mi primera llamada? En el gimnasio de Silver. Un cliente a saber cómo se ha quedado atascado dentro del entrenador. Oh, no, pobre Silver. Quiero decir, dentro de la máquina de neuroentrenamiento. Uf. Ve para allá y averigua qué ha sucedido. Descubre qué está pasando en el gimnasio. Y recuerda que la ley del puño está sobre todas las cosas. Aunque se trate de mi madre... Demasiadas preguntas, agente. Estaremos esperando tu informe. Vale, vamos a ver qué ha ocurrido en el gimnasio de Silver. Voy primero aquí porque... A ver si el hámster me da otra vez un poco más de ira. No. Deja de apretarme, no quiere. Bueno, vamos a descansar. Vamos a tener el combate ya mismo, eh. ¿Voto de software un dólar? Claro, ahora solamente me cobran ya uno. Vale, ahora sí. Un poco de ira, que me hace falta, hámster. En 16 horas tenemos el combate. Vamos a ver qué ha ocurrido en el gimnasio de Silver. Acaba de ser eliminado. A ver. No puedo. Claro, está cerrado. No, un momento. ¿Cómo? Ah, sí, claro. De 8 a 10, claro, claro. Pues... No lo había pensado. Se me olvida siempre que cierra el gimnasio de Silver. Pues a entrenar, se ha dicho. Vamos a subir a 24-17 para el siguiente combate. Varias técnicas disponibles. Perfecto. Sube al 17 también. Sube al 17. Eso es. Vale, ya mismo abré lo de Silver. Vale, quiero comer. Vamos a dar un poco aquí de comida preparada. Vamos a ir también a ver lo de Silver ahora. Nuevo chiste. Ah, vamos a esperar. Entrenamiento aquí. Tenemos Tifón, modificador de ataque, probabilidad del 80% de hacerle trocer al enemigo. Y cuesta, ojo que cuesta iniciativa, ¿eh? Y mil vientos más uno. ¿Me puedo poner los dos? Me voy a poner los dos. A ver, un momento. Sí, ¿no? Me voy a poner los dos. El tema del escorpión no sé si me convence mucho. A ver, ¿esto qué es? Un puñetazo en el cuerpo tan simple como efectivo, pero esto también gasta tono. Modificador de ataque. Reduce un 15% de la probabilidad del bloqueo del enemigo. ¡Uh! Pues esto podría estar bien, ¿eh? A ver, si me enfrento a alguien con bloqueo podría pensar en pillarlo. Pero es que quiero seguir avanzando por aquí en realidad. Quiero seguir avanzando por la cobra, que además la cobra tiene más huecos de cosas todavía. Parece que es una escuela mejor que la otra, ¿no? No sé la del tigre cómo será. Entiendo cómo está en el mismo nivel del árbol que el escorpión. Entiendo que será igual que esa, ¿no? Vale, tenemos Silver. Sí, son las 10.50. Vamos a ir a ver a Silver. A ver qué ha ocurrido. Entiendo que es dentro, ¿no? Silver. ¿Qué tal te va con eso que has pedido? ¿Qué? Puedes ir olvidándote. Ah, sí, pues te voy a meter los masajadores por él. Pues dales un beso primero, ratas que... Se ha puesto la gorra. A tranquilidad, señoras. Ha llegado la policía. ¿Qué está pasando aquí? Este matón comunista me ha roto el equipo. Y este cedo capitalista tiene chatarra por máquinas. Cuando fallan se limita a encogerse de hombros. Tiene lógica, ¿no? Sí. Normalmente habría que poner una denuncia. Llamar a varios expertos y acordar una inspección técnica. Correcto. Pero tenemos la ley del puño. Sí, espera. ¿A qué? Es la ley más justa del mundo. Así que venga, a pelear. Véndese a la corporación. Vamos allá. No, no, espera. Yo no puedo pelear. Vale, pero puedes elegir un policía para que lo haga, ¿verdad? ¿Por qué? Eres profesor de lucha, ¿no? Sí, lo soy, pero... Parece un crío asustado. ¿Un qué? No, es que... Mira, ¿y si peleas por mí? Efectivamente. ¿Que pelee por ti? ¿Por qué? Porque nos conocemos, colega. Soy un viejo amigo de tu padre, ¿recuerdas? Por favor. Vale, me has convencido. Te ayudaré. Gracias, chaval. Sabía que no me defraudarías. ¿Qué? Pero esto que es una corrupción policial, ¿verdad? Eso parece. ¡Qué asco! Por lo menos lo admitimos. Pensaba que la ley del puño decía que podía elegir a un agente policía para que peleara por ti. Vale. Boris el filo, también conocido como Boris la esquiva balas. Tan cortante como una guadaña soviética y tan duro como el martillo que lo cruza. Vale, este tiene temas de esquiva. Es como una esquiva normal, pero con un extra especial. Reduce la probabilidad de que el enemigo esquive. Reduce un 10% de la probabilidad de que el enemigo logra bloquear un ataque. Vale. O sea, aquí entonces vamos a ir a la cobra de cristal. Me voy a poner también lo del tifón. Vale, vamos así. Y con la patada alta. Vale, vamos así. A ver qué tal. Vale. Lo estamos arrinconando. Está bien. Bueno, no le damos ni una. Vale, ahora sí. Claro, una vez que lo metemos ahí, ya sí. No te alejes mucho. No te alejes mucho. Eso es. Bien. Ahora se va a comer todas. Uf. Hostias. Ese último golpe ha sido muy doloroso. Ese último golpe ha sido muy, muy doloroso. Se le usa un daño el 2. El 2 en daño no descendió que se reciba. Se le usa un daño de derribo. Cuidado que este combate lo puedo perder, ¿eh? De momento estábamos bien hasta ahora, pero... Ha pegado muy duro. Quizá me haga falta subirme la fuerza entonces para subir un poco de vida, ¿eh? No sé. Vale, está rondona todo mal. Pero él también ha estado recuperando esta mina esta ronda, ¿no? No ha estado pegando tanto como la otra. Vale, estamos quitando también... Bien, bien, le quitamos iniciativa. Dale, dale, que están con todas las cuerdas. Ah, no puedo darle. Vale. Estamos recuperando poco a poco, ¿eh? Y aparte, claro, también ganamos vida con la... Ah, bueno, claro, es que nos hace más daño. Claro, nos hace el doble daño. Me acabo de dar cuenta. Claro, claro. Hostias. Lo de la escuela de la... De la serpiente es un problema, ¿eh? Porque es el doble de daño, es verdad. Y voy a poner la patada. Vamos a intentar arrinconarle esta ronda. Que tenemos energía. Voy a tener que subirme la fuerza por lo que... Por eso, porque es que lo de recibir doble daño con cada golpe puede ser bastante problemático. Sobre todo cuando nos pegan fuerte. Yo creo que esto no ha pegado demasiado fuerte. Vale, hemos ganado. Uf, mira, hemos dominado ya el tifón. Perfecto. En un solo combate. Oh, no, has herido mi orgullo. La herida del puño en acción. Eso es. Has perdido. Tú tus reclamaciones no podías ir al infierno. Insultos inteligibles en ruso. Vámonos de aquí, chaval. Todo despejado en el gimnasio de Silver, señor. Bien hecho, gente. Y ahora mi parte favorita del caso. ¿Aún hay más? El papeleo, por supuesto. ¿Qué? No, espera. Un... Sí, hijo, si no me digas que tengo que hacer papeleo ahora. El papeleo no se hace solo. No obstante, tengo una buena noticia para ti. Ahora que tienes más experiencia, el papeleo irá más deprisa. Disfrútalo. Vale. Nos ha aumentado la velocidad del papeleo, entonces. ¿O qué? Entiendo que también para cuando tengamos que... Ah, ¿pero tengo que hacer papeleo? ¿No me deja? Nos ha aumentado la velocidad del papeleo, entiendo, para cuando trabajemos. Vale. Entonces vamos a poder llegar más lejos, supongo. Se me ha olvidado también llevarle lo de Barry. Se me olvidan. Son muchas cosas. Vamos a ir un momento a Barry. Con el autobús gratuito. Tenemos un chiste. Bueno, claro, ¿puedo ir con estas cosas? Espera, ¿cómo? Nueva mejora. Ley del puño en acción. Ah, que nos han dado un bufo. La policía entiende la justicia de una forma muy peculiar, pero ahora es el papeleo... Vale, esto es lo del papeleo. Nos han dado un bufo. Vale, me puedo dejar el chiste ahí, así a lo mejor no se me va del todo, ¿no? Ver las rosquillas. ¿Qué es eso? Ah, claro, las rosquillas. Puedes quedártelas. ¿Qué pasa con nuestra celebración? Oh, demasiado tarde. Ya he celebrado yo. Pero enhorabuena y todo eso. Sigue así. Un pedazo de sillón de masaje que tiene el tipo, ¿eh? ¿Puedo hacer algo aquí? No, tengo el combate en siete horas. Las rosquillas, vale, las tengo yo. Quince de comida nos da. Vale, me gusta lo de poder hacer las cosas más rápido, ¿eh? Iba a dejarlo ya, pero mira, estamos a punto de hacer el combate. Voy a dejarlo justo después del combate. Vamos a combatir una vez más. Vamos a entrenar el... Vamos a seguir con el Gwinchun, que en realidad es lo que más nos está subiendo. No sé qué hacer. A ver, me puedo poner también a hacer esto si quiero fuerza, ¿eh? Lo del doble daño duele, pero es verdad que tenemos mucha esquiva. Y es verdad también que el tío este tenía... Creo que tenía algo también que nos hacía que esquivásemos menos, no me acuerdo. Y nos hemos comido también por eso mucho daño. Vale, tenemos el combate. Espera. Que se me ha ido la cabeza. Tenemos dinero. Vamos a comer entonces así, directamente. Quiero descansar, eso sí. Antes del combate. Y tenemos en 13 horas lo del entrenamiento de aquí. El dojo. Espera que se nos va el tiempo, ¿eh? No, no, pero llegamos, llegamos. Uf, llegamos. Vale. Nene, eres tú. Espera, no me interrumpes a mi mamá que tengo un combate. Claro que sí. ¿Quién esperaba que contestase? Me ha llamado a mí, mamá. Lo siento, es que no me encuentro bien. ¿Qué ha pasado? Vuelvo a sufrir uno de mis dolores de cabeza. Los caramelos que me trajiste la última vez ya no me hacen nada. Ayer me comí un tazón entero y ni por esas pude dormir. ¿Un tazón de pastillas? ¿Podrías pedirle a Apu otra cosa? ¿Como qué? ¿Sedantes? Caos, muy gracias, señorito. Ve para allá y trame algo pequeño, mocoso. Lo siento, nene. Me va a explotar la cabeza. Por favor, voy a pedirle otra cosa a Apu. Adiós. Vale. Pidele a Apu otra cosa. Lo suyo es que se me ha quedado marcado como misión, ¿verdad? Vale, bien. Lo digo porque quiero hacer el combate y le voy a dejar ya que llevamos una hora y cuarto. Vamos a hacer el combate, sí. Contra este tipo. Boris el filo. Este tiene esquivas también, por lo que vamos entonces con la misma... De hecho, espérate. ¿Es el mismo con el que acabamos de combatir ahora mismo? ¿Es el mismo? Era algo así, ¿no? Y aparte era Boris. Es el mismo, tío. Exactamente, es verdad. Me acabo de dar cuenta. ¿Cómo pongo aquí mejoras? Ah, esto a lo mejor son los bufos de las comidas o algo. ¿Puede ser? Bueno, vamos a ir tal cual. La cosa es cuidado con sus golpes que, como vimos antes... Madre mía. Eso es por la... Uf. Vaya ronda mala que hemos hecho, ¿eh? Por la escuela del escorpión me he comido muchísimo daño. Vamos a seguir tal cual. Voy a tener que subir la vida, creo yo. Voy a tener que poner la fuerza. Porque ahora mismo... No es tanto problema ya la energía. También es problema, pero... Es que, claro, los golpes que me pegan son una burrada. Pongo el doble de daño. Vamos a poner aquí un poco de energía. A ver, también podría... Ponerme otras técnicas y no llegar a activar esta. Me gustaría poder desactivarlo. Venga, venga, yo que sé. Vamos con la cobra del cristal a top 8. A lo mejor las mejoras más adelante a lo mejor nos ayudan con eso. Con el tema de la vida o algo. También es verdad que recuperamos vida. Un poco de salud y energía. Ronda 4. Vamos perdiendo, en realidad, eh. A pesar de todo, vamos perdiendo. Vale, ahora ya nos recuperamos un poco. El problema es que como él me pido un golpe... Vuelve a estar ganando, eh. Vale, vamos aquí a todo ahora. ¿Me podría quitar esto, en realidad? Vamos a seguir así. Me voy a arriesgar. Como él me ha dado un par de golpes... Porque esta es la última ronda, eh. Lo podemos derribar. Ojo que lo podemos derribar. Se ha quedado uno de vida. Bueno, le hemos ganado, pero se ha quedado uno de vida. Vale. Menos 82 dólares. Y más 199. Vale. Voy a ver un momento los siguientes... Las siguientes cosas que tenemos aquí. Cruce. Cuando se complete la esquiva con éxito, refleja un 40% del daño para devolverse al enemigo. Regresa hasta la elevación. Pero esto nos cuesta... Nos cuesta todo tono. Una patada a la cabeza rápida y espectacular. 16-14. Y Ura, Tsuki, Jodan. O Jodan. Un golpe con fuerza de estructura reduce en 30% la efectividad del bloqueo del enemigo. Puedo... Creo que puedo pillarme estas cosas teniendo estas, ¿no? No hace falta que venga por aquí. Aumenta el daño un 15% si el oponente es incapaz de bloquear o esquivar. Esto está bien si lo arrinconamos. Bueno. Gente, lo voy a dejar por aquí. Que ya hemos ya... Se me ha ido el tiempo. Hora y cuarto. Y es que este juego es un vicio, gente. Siempre quiere hacer más cosas. Tenemos a 10-20 del gimnasio. El siguiente día lo haremos también. Tenemos también que ir a ver a nuestra madre. Vale. Lo dejamos así. Gente, lo he dicho. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Estamos progresando, creo que, a buen ritmo en el tema también de los trabajos y de la liga. Ya hemos, en principio, mejorado el hacer papeleo. Entiendo que lo haremos más rápido siempre. Mira, seguimos ascendiendo. Estamos ahora al 9 de la liga esta de profesionales, ¿no? Lo que no sé si debería esperar que me reten a mí o retar yo. Bueno, de momento estamos bien también de dinero. Lo he dicho, gente. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Punch Club 2 Fast Forward. Hasta luego, gente.